Música Ante la denuncia recibida por la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Niños y Niños y Adolescentes por instituciones internacionales de protección a la niñez radicados en el país que presentaron copias de un video donde don Miguel aparece firmando él mismo unas niñas y bailando entonces toda una violación a lo que es el código de niños y niñas y adolescentes que yo lo voy a presentar para que ustedes vean el artículo 26 lo que dice que se prohíbe difundir o divulgar a través de cualquier medio de comunicación datos de los niños y niñas y adolescentes en forma que puedan afectar su desarrollo físico moral, psicológico e intelectual su honor, su reputación que constituya una injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada e intimidad familiar se ha expresado que esas niñas son sus sobrinas que fueron en una finca que estaban y que padres le han enviado videos pero no ante esa violación a la ley y la denuncia que han interpuesto esas instituciones de protección a los niños pues la Procuraduría General de la República a través del Departamento Nacional de Niños y Adolescentes promovieron la acción pública porque eso es una acción pública y ellos mismos desde Santo Domingo solicitaron una orden de arresto y mañana se le va a conocer medida de coerción la sanción que establece la ley por esa violación son de 2 a 4 años de privación de libertad y se le va a conocer una medida de coerción de acuerdo a lo que establece el código que puede ser si es privación de libertad que solicita el Ministerio Público puede ser una garantía económica o otro tipo de las medidas eso lo va a determinar el juez mañana en la audiencia que se va a celebrar No lo sabía No lo sabía No lo sabía No lo sabía Y no lo sabía